¡Suscríbete! ¡Preparate con todo! ¡Prepará la botellita! ¡Preparate para bailar! ¡Hola Tete! ¡Vamos con todo! ¡Qué lindo día! ¡No aflojen! Yo sé que eran una señora a caminar, una señora a pasear, aprovecharon recuerden cada vez que salgan uso de barrijo, uso de tapabocas uso de mascarilla a cuidarnos, llegamos a casa y nos higienizamos las manos nos lavamos llevamos el alcohol en gel a todos lados porque tenemos que cuidarnos entre todos para salir muy muy rápido de ésta, ¿sí? Evitemos juntarnos evitemos ir a casa de amigos cuidémonos, porque cuidándote a vos le cuidás a mí le cuidás a todos que seres queridos ¡Vamos con todo! No te olvides de tener a mano tu botellita con agua y además una toallita para secarte la respiración ¡Más que nada hoy que ese calor! ¡Hola Koki! ¡Hola Moni! ¡Hola Lía! ¡Hola Té! ¡Nuevo hombros! ¡Nuevo hombros! ¡Nuevo hombros! ¡Nuevo hombros! ¡Nuevo hombros! ¡Nuevo hombros! ¡Nuevo ombros! ¡Nuevo hombros! este sentimiento, tengo que volverte a ver, tengo que volverte a ver, no puedo salir por amor, este sentimiento, vale, dos, tres, vuelve a nadar, estoy, 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 cuatro y cuatro, no puedo pensar, no puedo vivir, no puedo sentir, si amor es un pensamiento, tengo que volverte a ver, no puedo vivir, por amor, este sentimiento, seis, dos, dos, tres, dos, 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 tres, cuatro, dos, tres, dos, uno, cuatro, tres, dos, dos, tres, dos, Por sufrir, te das cuenta, saca democracia, no puedo calmar, no puedo parir, no puedo esperar, por sufrir, te das cuenta, saca democracia, no puedo esperar, por sufrir, te das cuenta, saca democracia, no puedo esperar, por sufrir, te das cuenta, saca democracia, no puedo esperar, por sufrir, te das cuenta, saca democracia, no puedo esperar, por sufrir, te das cuenta, saca democracia, no puedo esperar, saca democracia, no puedo esperar, ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Empuja. ¡Galón! ¡Sobre, tres! Nadie le dijo que venía primero, y a qué teléfono contestaba. ¡Sobre, cuatro! Gente sucia encontró besos untar, y a hierro y fuego aprendió a curar. ¡Está encontrado! ¡Sobre, cuatro! ¡No caje su lugar, ella sabe bien! ¡Cuatro! ¡No va a volver atrás, no va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien! ¡Era! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, uno, otro, dos! ¡Sobre, cuatro! ¡Esta! ¡No, no me hablen del camino del diablo! ¡De la búsqueda del placer! ¡Ella lucha por su dinero! ¡Vende su tiempo sin mirar a quien! ¡Ey, Dios! ¡A la calle su lugar, ella sabe bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ella sabe bien! ¡A la calle su lugar, ella sabe bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Bien! Señoras y señores Rodillas Recordate Vamos a hacer Vamos a poder Cuatro, tres, dos, va Tres Venimos con rodillas Rodillas Ay, tío Ay, tío Podrías ser feliz Yo no sé lo que sentí Esa tarde Yo pensaba en otras cosas Y te pucho para mí Yo creía en tus palabras Tu mirada me dañó Ahora sé que no sos mía La culpa la pucho Yo no hice nada de mal Cuidado, cambio Adelante, atrás Que no sé lo que sentí Fui mostré Sofín y pucho Yo solo gustaba Mó ¡Sigo! ¡Ojo! ¡Ustedes ahora! ¡Evitaron que el silencio se adueñara! ¡Me quedaba sin hablar! ¡Y ahora sé que no es dos niñas! ¡La culpa la tuve yo! ¡Si quieres poder esparcharte! ¡Solo te pido un favor! ¡Se han perdido algo de amor! ¡Me sobe tu corazón! ¡Se han perdido algo de amor! ¡Dentro de tu corazón! ¡No me vives a los ojos! ¡No me vives a los ojos! ¡Que me muero! ¡Yo me muero de tu corazón! ¡Hacelo por favor! ¡Ey! ¡Una vez más! ¡Ustedes son los bienvenidos a los que se están sumando! ¡Con tranquilidad! ¡Este es mi calor! ¡Una vez más! ¡La arrancamos con la parte final de la clase! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ostras! ¡Una vez más! 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 Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora, de haber el dolor que habré. Extra, arriba, arriba. Cuando llega la noche Me late el corazón Cuando llega esta noche Me quiera No me prendas porque Algo, arriba Ay Hey Yo no te quiero perder No me prendas como conmerte Soy una desarmes Cuando llega la noche Me late el corazón Cuando llega esta noche Rock and roll Cuando llega la noche Me late el corazón Cuando llega esta noche Me late el corazón De haberme escapar De haberme acabado en la hora A que verte a ver Yo no te quiero Siempre dije la verdad No puedo pasar de mil cosas Pero yo sigo igual Cuando llega la noche Me late el corazón Cuando llega esta noche Cuando llega esta noche ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 4 8 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 20 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 21 22 22 23 22 22 A ti yo quiero ver a todo lo que te interviste ¡Oba! 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 Me necesito que tengo a mi chaval, me necesito que el tí PH Me necesito que el presidente así el otro que me llega De tu hijo y la pecador, me necesito que te quede ¡Oba! 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 ¿Por qué ahora yo quiero ver? En la nena tan fuerte Con mi sol Llegándome para siempre Dame un poquito de tu amor Dame un poquito, por favor Compadre un poquito de tu amor ¡Vale con todos! 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 ¡Suscríbete! 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 para cantar y ser feliz no te vas a dar por pasar las horas sobre el mar que llevo jamás con dos he tomado dos veces me asustó la tarde en el disco espero que alguna vez hasta que solo me la veo alguna noche en el hotel hasta que solo me veo alguna noche en el hotel en mi boca no hay control me voy cayendo a sus pies estas piernas son un amigo hay negros no morir si todo me sale bien caérenme de otra vez si todo me sale bien caérenme de otra vez en el menos de abajo más abajo en el hotel en mi boca no hay control ¡Más abajo! ¡Abre con la cola! ¡Abre con la masa! ¡Abre con la cola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No doy más, no bajas, no puedo soportar las decepciones, despierto en mi lugar sin pensar, te esperaré llegar desesperado. Dame la ayuda para poder contestar, dame la ayuda para poder contestar. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si te agarraste tarde! ¡Donde menos te pasaría! Tengo mi agenda perfumada, todas mis noches programadas. Hoy voy a ser todos retomados, y me alquiler con barco y colorado. Con esa gente diferente, yo me jodeo, que pito en el libre. Tengo el bolsillo a mi cariador, pero al menos tengo un trolace, lo he logrado. ¡Llega a ser! ¡Porque no puedo ser de ser! ¡Sed! ¡Llega a ser! ¡Yo solo quiero ser! ¡Llega a ser! ¡Ahhh! Es el sueño de mi vida, que no me pierde en la colina. También prohibido, si no he sido descontado. Se comía todo lo que desempañado. ¡Campán! ¡Campán! ¡Solo desastre sensual! ¡Solo desastre sensual! ¡POR MÁS QUE ENTRE DE ESTEosterло! Como el nube de sándalo, teniendo tu membrana Salgando como una gana Por más que te desequivare a tu huevo Ayer no te quedas, no para no acabar De la vuelta con tu cuarto sin sentido Durando algún milagro y no pasa nada De la vuelta con tu cuarto sin sentido Durando algún milagro y no pasa nada ¡Ole! ¡A la gana! ¡Ole! 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 Deveciones, deveciones Hasta cuándo seguirá esa canción ¡Y si no irá potas! ¡Y si maldante! ¡Fala y maldante! ¿No supones que alguien tiene nada para nada? ¡Ole! ¡Gracias! 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 Te quiero dar amor Te quiero dar calor Te quiero dar mi honor ¡Ay! A pedido de público Vamos a hacer Unas Dos coreos de Zumba ¿Si? A ver, a ver Tiki 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 ¡Y nos vamos con estas! Ustedes saben que las quiero mucho Estas clases van a quedar registradas En las plataformas De Facebook Youtube De Lemner Así que pueden buscar estas clases Como un montón de clases más No se las pierdan Y no se vayan sin el hongar, eh No se vayan sin el hongar ¡Vamos! ¡Que nos queda un pedacito! ¡Ya! ¡Ay! ¡Pero quiero la fiesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, realmente! ¡Muérdeme la cintura! ¡Que esto no se va a acabar! ¡Ahora es que no queda party! ¡Esto es una locura! Todos queremos ayudar Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Y poder conectar con nuestro cuerpo Y con lo que nos está sucediendo a nosotros mismos Así que las invito a Cerrar los ojos Y escucharme Y si necesitan espían Eso, por ahora Controlo la respiración Bien profunda Eso Ya lo único que nos queda es volver A que baje nuestra frecuencia cardíaca A que baje nuestra intensidad Y estar listo para seguir con nuestro cotidiano Eso, bien grande los hombros Y me voy a detener Y voy a tratar de separar bien las piernas Eso Y voy a llevar el peso del cuerpo De una pierna Hacia la otra Con ambas piernas Separadas Eso Flexionando Una y extendiendo la pierna opuesta Voy a llevar el peso del cuerpo Hacia la pierna derecha Y me voy a quedar ahí Flexiono la pierna derecha Y la pierna izquierda La tengo extendida Respiro ahí Aflojo Y me voy a hacer la otra Registro como está mi cuerpo Si tengo calor Si tengo frío Si tengo alguna molestia Eso Voy a llevar el peso al centro del cuerpo Y me voy a tomar de las dos manos Y voy a hacer de cuenta Que empiezan a pesarme las dos manos Y mi tronco empieza a caer Hacia el medio de las dos piernas Si es necesario Puedo apoyar las manos Si no Me puedo tomar de los codos Y tratar de ir un poquito más abajo El peso de mis cuerpos Está sostenido por mis piernas Voy a flexionar las rodillas Y apoyar las palmas de mis manos En mi burro Y un hombro El hombro derecho Lo voy a tratar de llevar Hacia el tobillo izquierdo Si Eso Voy a sentir Cómo se expande mi espalda Voy a volver Voy a hacer lo mismo con el otro Y desde ahí Si necesito apunto un poquito más los pies Voy a volver A colocar Mi tronco De manera vertical Si Extender mis rodillas Si Las rodillas siguen flexionadas Y voy a hacer una rotación Eso Como si quisiera Mirar hacia atrás Pero mi cadena Mi pelvis apunta hacia adelante Mi cabeza Trata de ver hacia atrás Y para eso necesito la ayuda De todo mi tronco ¿Sí? De mi columna vertebral completa Eso Y respiro y trato de ver un poquito más allá Aflojo y vuelvo Y voy a ir hacia el otro lado Y escucho cómo está mi cuerpo Eso Voy a juntar los pies El ancho de hombros Voy a tomar aire Y extender mi brazo Hasta arriba Y va a caer hacia el lado opuesto Piernas siguiendo extendidas Tres Aflojo de cambio Voy a hacer lo mismo Y la otra Bueno Voy a llevar el peso del cuerpo Hacia un solo pie Y voy a tratar de pisar bien fuerte Y despegar despacito El otro pie Y me voy a tomar del empeine ¿Sí? Si tengo apoyado el pie derecho Voy a tomar el empeine del pie izquierdo Ya aquí trato de contrar el glúteo Y de realizar la interversión pérdica Aflojo Y apoyo ahora el pie contrario Y me tomo del otro Eso Voy a dejar el peso Del cuerpo en una pierna Y la otra La voy a extender hacia adelante Y voy a contraer el talón ¿Sí? Eso Mi pecho tiene que apuntar Hacia mi suelo Infección a mis piernas Aflojo Y cambio Ponto los pies Subo despacito Voy a extender un brazo por delante Y con el otro Lo traigo hacia el pecho Aflojo y cambio Llevo la mano hacia el centro De los apóclatos Eso Y me tomo del codo Respiro Respiro ahí Lo voy a aflojar Me enevo la El brazo Llevo mi mano a los homópletos Y me tomo del codo Eso Voy a relajar Mi cabeza Y va a ir de lado a lado Siempre por delante Queda la oreja en un hombro Con la mano Ayuda Ayuda A que se senta Como de ahí Lo mismo Y lo otro Pollo Eso El hombro opuesto Trata de bajar Didos entrecruzados Manos en la nuca Voy a volver A ubicar mi cabeza lentamente Y ahora sí puedo abrir los ojos Me tomar aire A vibrar Extendiéndome Si hay alguna parte de mi cuerpo Que me molesta Si es el momento Para hacer un foco allí Una última vez Muchas gracias por todo Nos vemos el martes que viene